Daniela Parra, hija del actor Héctor N., compartió en las redes que la audiencia de su padre por apelación del caso pasó a otros magistrados, pues la sala se declaró incompetente y Sergio Mayer fue cuestionado por los medios de comunicación al respecto. No tengo idea, no sabía que pasó eso, no sabía. Ah, bueno, pues que pase a la sala que tenga que pasar, que sea lo que corresponde, ¿no? Sergio Mayer comentó que Daniela Parra merece ser escuchada, aunque sea a través de las redes sociales. Pues ella tiene todo el derecho a expresar lo que piensa y lo que siente, me parece correcto. Incluso reveló que es su deseo reunirse con Daniela Parra y hablar con ella de todas las dudas que tenga, pues aseguró que no tuvo nada que ver en la sentencia del actor Héctor N. Yo estoy dispuesto, estoy abierto el día que ella quiera, le hago la invitación a través de todos sus medios, que sabe que el día que ella lo decida, yo no sé por qué medio localizarla, pero el día que quiera platicar conmigo, por supuesto que estaré ahí. Ahora no vayan a decir que por esto que pasó metí yo mano y que mis influencias, porque así se las gastan, no vayan a decir que yo metí mano para que pasara otro, ¿sale? Sin embargo, insistió que sí la ley determinó fallo a favor de Alex Zaparra, está conforme con esa decisión. Pues mira, las leyes son muy claras y se está haciendo justicia, Alexia, definitivamente, eso lo tengo claro. Todos los días sale el sol. Sí, pues esta vez tiene razón el que va a tener que ver, ¿no? Ahora sí que tampoco ni modo que se meta ahí en todos los juzgados y con los magistrados, no, pues no, tampoco tiene tanto alcance. Y bueno, pues él a ver si más adelante se reúne con Daniela, no sé para qué motivo, ¿no? Sí, es que Daniela quiere. Él podrá tener la intención de platicar con ella, pero yo dudo mucho que Daniela quiera reunirse. Lo que pasa es que Daniela fue la que dijo en un live que quería reunirse, ella dijo, Sergio, ya somos adultos, vamos a platicar. Ah, sí, para decirnos las cosas de frente a frente, sí, vi. De decirnos las cosas en la cara. Entonces, los medios de comunicación le preguntan a Mayer ayer, hoy dice Daniela que quiere reunirse contigo. Ah, oye, es como le preguntan al que está haciendo el documental, que sí ha invitado a Felipe Najera, que sí ha invitado a Daniela Parra, cómo van a ella a querer participar en un documental donde están a favor de la resolución, ¿no? Y están a favor de Alexa. Entonces, no sería equitativo, porque la tesis es el culpable es Héctor Parra y así ha sido hasta ahorita declarado culpable por las autoridades. Y ayer vi la entrevista que hicieron a Felipe Najera de primera mano. Sí, sí, sí. Trae una actitud muy extraña, ¿no? O sea, como hasta cierto punto arrogante. Sí, sí, sobrado. Y habla de este proyecto como si no estuviéramos hablando de un abuso. O sea, como si fuera un proyecto de un documental y entonces se van a dar cuenta que el gobierno está hablando cuando ni siquiera ha terminado el caso. Y está involucrándose cuando todavía hay muchas cosas que hacer. Sí, y ahorita ya se dictó sentencia, pero él desde que inició... Pero sigue apelando. No, y desde que inició el documental es a favor de Alexa. Sí, el avance que ellos mostraron casi lo declaraba culpable cuando todavía no había la sentencia. Muy extraño. Correcto, correcto.